Hoy, aprovechando que este mini veranito nos impactó, nos agarró un poco desprevenidos y nos agarró por ahí, viniendo de los guisos y de preparaciones invernales, nosotros hoy vamos a tirar ensaladas, ensaladas con vegetales de estación. Así que vamos a hablar de las ensaladas de simples, ensaladas compuestas, ensaladas con tibias, ensaladas con medias cocciones, ensaladas con cocciones enteras. Vamos a tirar ahí 4 o 5 ensaladas para que vos tengas en tu casa a mano y aproveches la estacionalidad, que es lo que recién estábamos comentando. Acá mucha gente, bueno, nos escribe y nos dice, por favor, que hagan ensaladas para que puedan comer los chicos, dicen que por ahí son el problema. Sin duda, sin duda, también vamos a tirar una ensalada vegana y te vamos a tirar, también te la vamos a tirar por la cabeza, una ensalada para hacer con los niños. Qué bien, bueno, bueno, todos atentos, vayan buscando su lapicera, su papel. Ensaladas veganas, bueno, ahí están. Atenti y piati. Atenti. Bueno, Bruno, cuando usted quiera, le da para adelante, trajo ahí los criollos, ¿no? También trajimos, sí, para ir haciendo un pequeño tentempié de media mañana. Usted arranque que yo viera a buscar los mates, ¿le parece? Vamos, por supuesto. Vamos nomás. Te voy a contar que, bueno, estas altas temperaturas fomentan y ayudan al crecimiento de la verdura de hoja, disminuye su precio, lo cual implica que a nosotros nos da la base para cualquier ensalada, cualquier, digamos, preparación con vegetales de hoja forma base de una buena ensalada. Lo cual no quiere decir que nos vamos a reducir simplemente a la lechuga y el tomate, ¿no? Por supuesto, nosotros vamos a tirarte acá cuatro tipos de ensaladas que son clásicas, pero que en realidad hacen a un plato distinto, ya sea por su aderezo, ya sea por su ingrediente principal, ya sea por los métodos de cocciones con los que vamos a preparar, pero te vamos a tirar cuatro ensaladas que son tradicionales y una que, bueno, por ahí se te va un poquito más de costo, pero lo podés hacer en una ocasión especial. En primer lugar, en primer lugar vamos a hablar de una ensalada que se guarniciona en sí con una proboleta. La proboleta, el queso ese a la parrilla, espectacular. Vamos a preparar una tapenad, una tapenad casera con tomate seco y vamos a hacer nuestra base con mezclun de hoja y te vamos a dar los tips necesarios para que vos prepares una ensalada en tu casa como un profesional, como la preparan Francis Malman, como la preparan Fernando Troca, como la preparan los popes de la gastronomía argentina en tu casa, tal cual ese va a ser, digamos, el procedimiento. En primer lugar, para una buena ensalada siempre hace falta, bueno, una base de hojas que generalmente tampoco tienen que ser solo hojas, puede ser una ensalada de pasta como te vamos a dar hoy una, te vamos a dar una ensalada de pene rigati. El pene rigati es un, digamos, una pasta corta de sémola de grano duro de origen italiano, el cual nosotros podemos encontrar en cualquier supermercado, hay importados y hay nacionales. Nosotros en primer lugar vamos a ir teniendo nuestras hojas bien lavadas y centrifugadas. Una buena lechuga fresca, digamos, durante 5 o 6 días la podés tener en la heladera. Sabías, Tommy, lavada, bien secada, envuelta en papel, envuelta en papel, en un papel absorbente, digamos, ese rollo que viene de cocina que podemos comprarlo en cualquier descartable, claro. Lo importante es retirarle todo el exceso de humedad. Uno agarra primero y del lado de la raíz se le corta bien al ras sin desunir, digamos, el cogollo, sin desunirlo. Ponemos sobre un recipiente con agua y de ahí vamos desmembrando las hojas y lavándolas bajo el agua helada, revisándola muy bien. Bien, bien. Lo importante es limpiar la lechuga, que siempre tire un poco de tierra ahí abajo. Sí, 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 que no tenga ninguna partícula de tierra. Y también algún que otro insecto o bichito que puede venir desde... Hay unas huertas de hojas acá en el norte de Córdoba, en la zona de Colonia Corolla, Colonia Tirolesa, de los hermanos bolivianos que se han especializado en este, digamos, producto, lo cual podés encontrar. Está bien, no te vas a hacer un viaje a Colonia Tirolesa, pero, por ejemplo, para que te des una idea, en el mercado un cajón de lechuga está 120 mangos. Un cajón de lechuga que trae 18 kilos, digamos. O sea, son, por ejemplo, para que vos te des una idea, entre 25 y 28 lechugas repolladas. Plantines, plantas, está bien. Por ejemplo, son 10 lechugines, la lechuga francesa, el tipo lechugín, son 10 lechugines, 10 paquetes de lechugín, o sea, que trae el cajón. Está bien. Entonces, yo creo que que llegue a tu mesa, hoy por hoy, en un costo de 35, 40 pesos del kilo, hablamos de una exageración también, ¿no? Bueno, pero ahí está, también, volvemos a esto, siempre la compra por ahí puede ser comunitaria, en conjunto con otros, y con eso ahorramos un montón. Ponerse de acuerdo, ir al mercado. Compartir con otros. Claro, sin duda. Y también, con respecto a la compra orgánica, acá en la zona hay una... Se ha aceitado muchísimo esto de las compras comunitarias, de los productos orgánicos, que si bien tienen tal vez un precio un poco más excesivo, pero podemos acceder, digamos, no es imposible. Yo te aseguro que si vos pones en tu Facebook personal, busco familia para comprar, compra comunitaria de alimentos orgánicos, te llaman al toque, al toque. Así que está buenísimo. Perdón, perdón. Le traje los mates, ahí está bueno. Muy bien, Tommy, me acerco un mate flamante. Tengo los creollitos adelante y no queda más que explayarme en esto que es las ensaladas que trajimos para hacer. Vamos a hacer uno a base de hojas con una proboleta. Una de pasta, que es un pene rigati, con, bueno, sus distintos, digamos, ingredientes. Vamos a hacer otra que también es base solamente de rúcula. Bien. Uy, qué rico. Radicchio Rosso va a tener, que es una chicoria, este, digamos, morada, de Itreviso, de Italia, originaria. Y vamos a hacer la última, que es solamente de brotes, brotes, que es una nueva tendencia al consumo, hoy por hoy, consumir solamente brotes de distintos elementos, de distintas hortalizas, y estos acompañados con cabrito, con un ensalada de cabrito, no espectacula. Bueno, atentos, amigos. Así que, de verdad, ahí te la tiramos para que vos vayas ya tomando nota. Vamos a arrancar. Está en la radio Bruno Glaudo, amigos, prepárense, prepáren los paladares. Prepáren el olfato, la vista, el paladar, y ahí la lapicera y el papel para anotar todas estas recetas y que las tengas a mano, por ahí te pueden servir y te pueden salvar en algún momento. Exacto. Vamos, en primer lugar, a tirar la nuestra de hojas verdes, que va a partir con un mezclum de hojas, vamos a realizar. Mezclum de hojas se le denomina a esta técnica de cortar distintos tipos de verdes, o no, o moradas, y tenerlos ya cortados con la mano para que no se oxide con un cuchillo, digamos, porque se puede hacer la chifona, es el nombre, del corte de las verduras de hojas finitas, bien finitas, que quedan como cabello, como fideitos, así. Sí, sí, sí. Ese corte se llama chiffonade, se escribe chiffonade, es el corte de la cocina francesa que identifica este hecho de enrollar las hojitas y cortar con el cuchillo sin despegar la punta de la tabla, que haga el trabajo siempre el 90 grados hacia abajo, y los nudillos nuestros forman como el tope para no cortarnos y amputarnos la punta de los dedos. Algunos decían las uñas, ¿no? Exactamente, y tampoco afeitarnos las uñas. No, bien ahí los nudillos y el lomo del cuchillo contra los nudillos, que haga de tope y a cortar sin levantar la punta de la tabla. Vamos ahí, ya tenemos la técnica de cómo manejar nuestros cuchillos. Ahora vamos a dar la técnica de cómo lavar nuestras hojas. Vamos a cortar, dijimos al ras, que sin que se desarme el cogollo, digamos, o la base o la unión, en donde están las nervaduras y todo, ahí unidas abajo, vamos a ir abriendo, ya sea repollada, o ya sea lechuga romana, o ya sea manteca, o ya sea lechuguín morado, lo vamos a ir abriendo y poniendo bajo el grifo, sacando todo el exceso de tierra o algún tipo de insecto, todo vigilándolo también en una forma de inspección ocular, ¿no? No solamente al hecho de enjuagarlo así nomás y después tirarlo ahí arriba y pasarlo por abajo de agua. Ah, muy bien, muy bien. Generalmente nosotros aconsejamos trabajar como una tipo solución que es antiséptica y que ayuda a lo que es también la esterilización del producto a la hora de llevarlo a la boca porque es un producto crudo, no lleva ninguna cocción, entonces nosotros viene lo que viene de la huerta, o sea, pasó un camello, le hizo pis, o sea, y también hay que lavarlo bien. Nosotros preparamos 10 partes de agua y una de vinagre de manzana. Tengo una pregunta. ¿Cortás primero la lechuga y la cortás o podés cortarla y después lavarla? No, no, yo primero la lavo, después la escurro, después la paso por esta solución para que quede lista, después la vuelvo a secar, la envuelvo en papel y la guardo en heladera, en una bolsa. Perfecto, perfecto. En una bolsa, un procedimiento que voy a decir, uy, pero le hace una ceremonia tai chi a la lechuga. No, bueno, nada que ver, no, ¿sabés qué pasa? Que la compras, digamos, y vos una cosa es si vos vas al verdulero y decís, dame un paquete de lechuguin. Listo, te dice 20 pesos. Y vos un lechugino te lo comes y sos tres personas en un día. Entonces vos agarrás y usás en tres veces tres comidas ese lechuguin, y en cambio si vos vas a comprar lechuga por kilo, digamos, decís, deme 200 gramos de lechuga, más vale, te cobran 50, 60 mangos el kilo, y ahí es como una... O sea, teniendo la técnica de mantención correcta y buena manipulación de los alimentos, ya le voy a invitar un día a Soledad Peñarandi, nuestra bromatóloga en los negocios, que realmente una copada la flaca y que, bueno, siempre está todo el tiempo ahí buscándole el pelo al huevo. Así que, bueno, entonces lavamos las hojas, las escurrimos, y aparte preparamos un cambro, un recipiente, un tupper grande, con 10 partes de agua y una tapita de vinagre de manzana o de alcohol. Mezclamos bien, ahí sumergimos un ratito nuestras hojas, las retiramos, las escurrimos bien, vienen unos aparatitos escurridores que están buenísimos, que son como... Bueno, y otra cosa, yo voy a decir algo que no está correcto, la bromatóloga me dijo, no es correcto, no es correcto, que fue en un momento, nosotros teníamos que hacer mucha ensalada para un evento, trajimos el seca ropa, de casi. Mandábamos los cajones completos de lechuga y salían sequitos, sequitos, sequitos. Y los viejos, ¿no? Eso que no tenían temperatura, sí, totalmente. Poderos el chiquitín. Poderos el chiquitín para escurrir la lechuga. Así que eso ha pasado y es verídico, es basado en hechos reales. ¿Cuántas lechugas tenés que poner ahí, no? No, sin duda era una sopa para 800 personas, me acuerdo, no sabíamos cómo íbamos a escurrir tantas lechugas. Acá se están quejando porque la lechuga no viene seca. No, bueno, tal cual. Ya te voy a dar que no venga seca, va a ir seca y va caliente. No, bueno, la verdad que cada una de esas aventuras son muy divertidas, después cuando uno las cuenta, en el momento de resolverlas, por ahí te genera estrés, es cuatro, es cinco, de todo un poco. Estamos con Bruno Glaudo en la radio, amigos. Así que bueno, vamos con nuestra base de mezclun de hojas. ¿Qué significa? Tenemos nuestra selección de hojas. Lechugín morado, está baratísimo ahora. Por 20 mangos conseguís una planta de lechugín, un atado, y tenés una buena cantidad. Entonces vamos a comprar una planta de lechugín morado, digamos un atado de lechugín morado, un atado de lechugín verde, y le vamos a poner lechugas repolladas. Un kilo. Queda un poquito más clara. Sí, más clarita y ya repollada y se puede cortar y dar forma con el cuchillo. Entonces vamos a montar una sala que tenga texturas, ¿no? Primero vamos a tener también nuestras hojas ya escurridas, lavadas, limpias en la heladera, y vamos a proceder a realizar nuestro mezclun. Primero vamos a agarrar parte de este planta y lo vamos a ir cortando con la mano y lo vamos a poner en un bol. Bien. En un bol vamos a ir poniendo nuestras hojas cortadas con la mano, más o menos en trozos de unos 3 o 4 centímetros. Ah, eso, eso, eso. La gente dice cuánto. Queda grande, que a mí me gusta que se note, que haya que masticarla. Bien. Y cuando le pones una vinagreta compuesta, se embeba bien la hoja y haga contraste con esto que le vamos a poner ahora, que son los croutons, la proboleta tibia, la tapenad y la escalivadita de pimientos asados, que como primicia te digo, todavía hay lugares que siguen vendiendo el pimiento rojo a 150 pesos el kilo. Y vale 500 mangos, ¿ya bajó? Sí. Tremendo. Señor Verdulero, no lo haga. Señor Verdulero, pónganse las pilas, por favor. No lo haga, no lo haga. Es como decir un amigo de esto, qué mal que le hace esto al fútbol. Pero escuchá, ayer pasé por el supermercado disco y había unas bandejitas que te lo venden al pimiento sin las semillas, ya como abiertos. Abierto para picar, listo. Se golpean. Entonces se golpean un poco y capaz que le sacan esa parte golpeada y le ponen una bandejita. Bueno, el pimiento que en la góndola costaba 200 mangos, 290 creo que era, sí, 230 el kilo, esa bandejita costaba 5 pesos. Un golazo. Claro. Una merma de la verdulería. Me llevo un pedacito de pimiento porque no es un pimiento entero. Entonces ahí yo estoy seguro que el gobierno este nacional va a anunciar una nueva carrera de la universidad. Catador de mermas, de verdulería, de cadena, de supermercado multinacional. En honor a la gran Lita de las... Que no busque precios, señora. El Rocky de la busca precios. Bueno, bueno, bueno. Se ponía heavy metal la tía Litarix. Sí, Lita de las... Lita de las... Lita de las... Sí, se ponía heavy metal, heavy metal. Busque, señora. Le pegaba ahí un fa sostenido en agudo, cerrando el puño, codo para abajo. Vamos los pibes. Hace falta más gente como Lita. Claro, ¿no? Y gente que vaya también y firme con su celular. Miren, en este lugar venden el pimiento como si fuese... Claro, no, bueno. Sin dudas. También la denuncia porque eso, si no nos cuidamos entre nosotros los que... Vos decís, ¿por qué suben estos precios si no tienen nada que ver? Tal cual. Así que bueno, volviendo a la ensalada, así ya no sé. Si no se me hace una laguna mental, un océano. No se vuelven locos. Estamos haciéndonos unas ensaladas con Bruno Gladbach. Cuatro ensaladitas para que vos tengas y aproveches estos días de veranito. Lo del queso. Que dicen que se ve bien el agua. Lo de la proboleta. Así que vamos ahí con nuestra proboleta. Vamos a tener... Se puede hacer la proboleta a la plancha o a la parrilla, ¿no? A la plancha para mí queda muy bien también. Calentá una plancha bifera, bien caliente, echá un chorrito de aceite de oliva. Tu proboleta la condimentás con un poquito de ají molido, perejil fresco picado y un poquito de ajo. Cuando le das la segunda vuelta le pones el aliño arriba y listo. Cuando cortás, por ejemplo, podés comprar queso probolón y hacerla en triangulitos, ¿no? Esencialmente tiene que ser redonda esa individual, que ya viene envasada, que es bastante cara. Bien. Una pregunta más. ¿El caliente de la proboleta con el frío de las lechugas no le pasa nada? Lo que pasa es que disponemos en el plato, digamos. Y a cada ingrediente le damos su ubicación. Bien, bien, bien. Buscamos una fuente o ensaladera grande, ponemos nuestras hojas, digamos, bien dispuestas, que aparte le vamos a hacer este procedimiento. En otro bol vamos a hacer la vinagreta. Bien. Como ya dijimos en anterior ocasión, nunca podemos obviar el orden de los productos para que la vinagreta se disuelva muy bien. Ayer tuve una discusión sobre eso, dale. Ponemos primero la sal, después el vinagre y después el aceite, y después el aceite de oliva. En este caso vamos a usar sal fina, vamos a usar acheto balsámico ahumado, que viene uno muy bueno de Casalta, bueno, una de las firmas que auspicia aquí en Buena Vista, y un aceite de oliva extra virgen, siempre en lo preferentemente orgánico, tiene un sabor mucho más presente. Homogeneizamos, batimos, montamos, montamos, muy bien, ahí que... Avivando el fuego de la discusión de ayer, el Tommy. Claro, claro, esto lo sabe Bruno. Es tipo de más de una batalla. Yo tengo lo que aprendo acá en la radio, después voy y se lo comento a mis amigos. Entonces eso hace que el medio que sube el pH, ayuda a disolver el sodio, y ahí después homogeneizamos con el aceite, que hace un efecto como que hace, genera la mayonesa, y se monta la vinagreta, y ¿qué hacemos? Se la echamos sobre las hojas verdes, y con las manos, que en realidad los cocineros, nuestras manos son la mejor herramienta que tenemos, y el mejor utensilio. Puede ser también con unos guantes de látex, las revolvemos todas, para no, digamos, si estamos trabajando con varios productos, guantes de látex, vamos enjuagando. Está bueno. Mezclamos ahí con la vinagreta y condimentamos bien. Plantamos de base nuestra mezclun de hojas, y aparte vamos a estar marchando la proboleta en la plancha, y unos croutons en esa misma plancha. Unas tostaditas de pan integral de semillas, a mí me gusta como queda la combinación, que simplemente es medio kilo de harina 4 ceros, medio kilo de harina integral, 35 gramos de levadura, 150 centímetros cúbicos de aceite de oliva, un poquito de romero picado, semilla de lino, semilla de chía, y semilla de sésamo tostado. Todo mezclado, amasamos, dejamos rebollar, separamos en bollitos alargados tipo baguette, después de esas baguettes, ¿cómo se hace? Se estira todo como un pan plano, se enrolla sobre sí mismo, y la vamos estirando, entonces logramos que la baguette haga ese efecto, que cuando cortamos y trinchamos el pan, se abra y quede como esa panadería francesa, que se ve con la espolvorea con la harina. Bueno, horneamos 45 minutos en un horno a 160 grados, y tenemos ya nuestra baguette básica para hacer croutones, para hacer brusqueta, para hacer tostada. Cortamos al 10, todas iguales, perfectas, todas bien parejitas. La presentación es muy importante, amigos. Por supuesto. Y las doramos vuelta y vuelta en la misma plancha que estamos haciendo, la proboleta, con un poquito más de ese aceite de oliva orgánico extra virgen, de primera prensada, en frío, que vamos a tener ahí, va a ayudar muchísimo al producto final. Vamos a tener nuestra proboleta, vamos a tener los croutón, y simplemente disponemos nuestra proboleta en el plato, que se vaya entibiando, le ponemos, rociamos los croutón, y aparte vamos a hacer una tapenad de tomates secos, ingredientes para tapenad. Aceitunas negras descarosadas, vamos a usar 10 aceitunitas. Vamos a usar 2 filé de anchoas, 2 filé de anchoas en aceite. Vamos a usar 2 tomates secos hidratados, con un poquito de aceite de oliva y templado. Vamos a usar también, para nuestra tapenad, aceite de oliva y una cucharadita de alcaparras. Todo eso va al mixer, mixeamos y nos va a quedar una pasta de color negra, que la vamos a servir como 2 cucharitas de té, bien chiquitas, vamos a hacer como una kennels, como una albondiguita así con las 2 cucharas, que quede bien decoradita al costado del plato, una tostadita, nuestra proboleta y el mezclun de hojas, que va a terminar de amornizar todo. Y tenés un plato, que puede ser una entrada, pero puede ser un plato principal de mediodía, tranquilamente, cuando más andás a mil en la cita y decís, tengo 5 minutos para ir a comer a mi casa, listo. Vos ya en tu casa tenés la hoja lavada, tenés la tapenadecha, tenés el pedacito de triangulito de probolone cortado, compras un buen probolone en una quesería económica, en donde buscaste precio. Y bueno, qué mejor momento que eso, para guarnicionar este plato, a mí me gustaría, por ejemplo, un vino, un rosado. Un rosado, un rosado de chardonnay o un rosado de Malbec, vendría muy bien también para, digamos, porque se hacen rosados de uvas blancas y de uvas tintas, ¿no? Sabía. ¿Querías quedar bien con alguien? Podés ver el video una y otra vez en nuestro canal de YouTube, donde Bruno te explica cómo hacerlo, ¿eh? Excelente. ¿A altas temperaturas? Vamos ahora con una ensalada rápida de pasta, así no nos defendemos tanto en el tiempo y vamos dejando espacio a los otros columnistas. Sí, señor, ya va a llegar el doctor Alejandro Raca. El doctor Alejandro Raca. Sí, nosotros tenemos la tanda, pero siga, siga. Siga, seguimos, seguimos rápido. Ensalada de pasta, pene rigati, pene rigati, pasta corta italiana, el sémolo de grado duro, la podés encontrar nacional, importado. Nacional cuesta 35 pesos el paquete de medio kilo, te rinde tres porciones, cuatro. Bien, bien. Ponele cuatro más chicas. Dale. Importado, 120 pesos el kilo italiana, 120 pesos, perdón, el paquete de medio kilo italiana. Excelente calidad. Bueno. Yo lo aconsejaría, en vez de para esta ensalada, esta pasta italiana, para un principal, para un plato principal, el día que vos, la protagonista de la noche, sea la pasta seca, usamos y nos la jugamos y compramos una pastita italiana para sorprender a la familia, a los amigos. Qué lindo. Juntadera de amigos. O para el resto, que yo me acuerdo que tiro rápido los restos acá de la zona, ni idea. Hay un plato que yo hacía que está muy bueno, que es un papillot de pasta, un papillot de pene rigati con fruto de mar. Langostinos, mejillones, papel aluminio, la pasta blanqueada, tres cuartos de cocción, cuatro minutos, en un papel aluminio envuelto, cucharada de caldo de pescado, hojas de rúcula cortada, hojas de albahaca, tomates asados, todo adentro revuelto, mezclado. Cerramos el papel aluminio al horno. No. Peso rallado. No, no sabes ese plato. No. Recomiendo que hagan plato bajo costo, que se puede cobrar muy bien y queda espectacular. Mirá, ¿no? Lo que es poder tener la imaginación, ¿no? De la cocina. Bueno, lo más lindo de todo es que lo podés hacer vos también en tu casa. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con ensalada de pene rigati. Cocinamos. Sí. Seis minutos a siete. El paquete indica que la pasta está cocida a los diez minutos de cocción aproximadamente. Bueno. A mí me gusta la pasta al dente. Bien, al dente. Me gusta la pasta al dente. Entonces esta pasta nosotros la vamos a cocinar seis minutos y la vamos a enfriar en agua helada. Ahí está. Y vamos a cortar la cocción en agua helada. Usted no toma mate, Bruno. Sí, por supuesto. Tome un mate, sí. Le cuento a todos ustedes que estamos con Bruno Claudio acá en la cocina de la radio durante los miércoles a la mañana. Bien, Bruno, ¿qué más entonces? Este, bueno, lo metemos en el horno. ¿Cuánto tiempo? Bien, el papillot sí era el que metíamos en el horno. Con eso lo podemos meter diez, quince minutos y se derrita el queso. Lo podemos hacer cuatro quesos. Lo podemos hacer también con todo tipo de hortalizas cortadas en julianas, puestas crudas. Y que en este tiempo de cocción del horno, las verduras, se cocinen y larguen todos sus jugos sobre la pasta. Y después llevas a la mesa y abrís el paquetito de aluminio y te hace así. ¡Punch! Un impacto de aroma. Un bau de aroma. Es que realmente te cambia la cara, ¿no? Es muy divertido ver la cara de los comensales cuando le llevas una preparación en papillot. Y se la bajás y le cortan y abren y sale el vapor de adentro de la preparación concentrado, ¿no? Todo genuino. ¡Uh, qué rico! La gente hace una cara, ¡guau! Eso está bueno. Ese, digamos, es el efecto a generar en esta técnica francesa especializada por el ya extinto Joel Robullón. Un chef que, bueno, nos ha abandonado hace poco. El más ganador de estrellas Michelin de la historia, ¿no? El amigo Joel Robullón. Hay cocineros aquí en Córdoba que han cocinado con él. Martín Altamirano, el dueño de la Tocñol Gastronomic, aquí en Las Cochingas. Es uno de los discípulos de Joel Robullón que ha estado dando vueltas por allá por Francia. Ha tenido el placer de cocinar con el maestro Joel Robullón. ¡Mirá vos, ah! Tremendo, bueno. Sí, sí, sí. Nos ha dejado hace dos semanas y bueno. Pero un legado. Un legado maravilloso. Muchísima bibliografía. Una forma de entender la cocina de otra manera. Interpretar con lo que uno tiene todos los días la posibilidad de hacer platos novedosos, maravillosos. Y principalmente respetando la materia prima. Combinándola con esto de las salsas de la haute cuisine francesa. En donde se reducía todo muchísimo tiempo. Se preparaban y demandaban una dedicación. Los fondos, los belutés. Y todo relacionado al desarrollo de la historia gastronómica mundial. Así lo tienen, ¿eh? Pónganle letra mayúscula. Qué grande, Bruno, ¿eh? Muy bueno, Bruno. Volvemos a nuestra ensalada de pene rigatti. Por favor, por favor. Que es una ensalada de pasta fría. Va a ser nuestra ensalada de pasta. Vamos a aprovechar y vamos a picar. En brunoise. Vamos a hacer la base como de una caponata. Bien. La caponata es una preparación italiana que lleva berenjena, lleva pimiento, lleva zucchini, lleva zanahoria y lleva apio. Todo va a ir salteado, cortado finamente en brunoise. El apio también, todo. Todo el apio, ¿no? Bueno, el apio por ahí es alguna cosa que cueste un poquito conseguir. No, nada. No, no, nada. Todo está de estación hoy y hay mucha cantidad. A esto va a tener la particularidad que nosotros vamos a usar hinojo. Para la base. Vamos a hacer un colchón de hinojo. Bien, 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 bien. Ya sé, Carés. Sí, el hinojo. El hinojo, el que le daban a los conejos acá, que era salvaje, silvestre. Sí. Hoy por hoy se comercializa y ha habido también un desarrollo por parte de los cocineros locales con respecto a las preparaciones que pueden realizar con el hinojo. El hinojo se puede cortar en finas láminas, blanquear y gratinar al horno, lo cual eso nos va a dar una base para nuestra ensalada, un piso, un colchón, maravilloso de sabor, aroma y textura. Qué rico, amigos. Cortamos finamente nuestro hinojo, lo terminamos al horno con un poquito de queso parmesano y aceite de oliva. Simplemente le damos a cocción muy baja, 140 grados, unos 30 minutos. Nada más. Ah, rápido. Lo horneamos, sí, rápido, unos 40 minutos, lo horneamos a 140 grados. Qué bueno eso. Que quede crocante, que el aceite suba de fluidez, de temperatura y se penetre en la materia prima y al mismo tiempo el parmesano le da como una textura que nosotros apenas lo saquemos, lo ponemos como moldear y estirar, así y lo cortamos como en la forma que nosotros queremos. Ah, está bueno. Está buenísimo. Bueno, bueno, entonces nosotros retiramos nuestro hinojo ya confitado al horno, gratinado con un poquito de queso y vamos a cortar triángulos. Vamos a poner triángulos en la base de un plato grande. Vamos a tener nuestra pasta fría, ya el pene rigati. Y vamos a tener nuestra caponata salteada, ya que le vamos a saltear también un poquito de aceite de oliva, lleva ajo, sal, pimienta y un poquito de tomillo. Y al final, acheto balsámico. Bien. A mí me gusta ponerle para la combinación con el hinojo un acheto balsámico tradicional de uva, digamos, bien tipo de imódena, pero con anís, con semillitas de anís. Ah, mira, vos no la tenías. Semillitas de anís porque es anizado, digamos, el hinojo. Y me gusta el contraste ahí del crocante anizado con el sabor del colchón, de la base de este hinojo. Vamos a tener nuestra pasta, salteamos la caponata, se la incorporamos arriba a la pasta y hacemos como recién mezclamos con la vinagreta las hojas verdes, bueno, pero con el pene rigati y la caponata. Y esto lo montamos sobre el hinojo y lo terminamos con una chiffoná. En este caso sí, vamos a usar la técnica de enrollar las hojas y bien finita la chiffoná de rúcula por encima de la pasta. Y ahí tenés, voilà, otra de las ensaladas que no necesariamente nos quedamos la lechuga y el tomate, ¿no te parece? Querían comprar tomate a 90 pesos el kilo en Argentina, ¿no? Bueno, ahí tienen una opción. Qué grande, qué bueno, aparte son cosas que están de estación. Está 350 mangos ya el cajón de tomate en el mercado hoy, ¿eh? Muchachos, 20 kilos, 18 kilos, 350 mangos. Está más fácil comprar tomate que dólares, digamos, ¿no? Sí, no está para organizar una tomatina, ¿no? Como en España, acá en Argentina. Claro, claro, esa de que se tiran con tomate. Acá las intendencias de Sierra Chica seguramente se les puede llegar a ocurrir una tomatina en esta época. Porque tienen esas ideas, ¿viste? Así, maravillosa. Así que seguramente no va a faltar la oportunidad que vengan y propongan los intendentes. Hagamos la tomatina cuando vale 100 mangos el kilo el tomate. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. El tomate, ¿no? Bueno, no queremos hablar mucho de los precios porque lamentablemente... Es para amargarse, Tommy. ¿Viste cuando dices? Pero sí, son lamentables las situaciones, pero bueno, acá le tenemos que poner una onda, ¿no? Más vale le vamos a poner una onda. ¿Querés que le pongamos más mala onda? Te cuento cómo está el tema de vender con débito y crédito. No, claro, bueno. Bueno, de terror para el emprendimiento gastronómico. Bueno, vamos a hacer la tercera ensalada rápidamente. Dale, dale. Hacemos una base de rúcula y vamos a realizar una escalivada que va un poco a la técnica que citamos recién, perfeccionada por Joao El Rubullón. Perdón, estoy ahí con una carraspera que ya la vamos a ir matando con el mate del Tommy. Sí, por supuesto, los mates que tenemos acá para comida, claro. Por supuesto. Vamos a hacer la técnica de papillot con los vegetales. Vamos a tomar berenjena, vamos a tomar pimientos, vamos a tomar zucchini. Sí. Vamos a tomar puerro, cebolla de verdeo, zanahoria cortado en cintas con el pelapapa. Sí. Así encima. Vamos a rociar con aceite de oliva, sal, pimienta y le vamos a poner cilantro, un poquito de ajo, jugo de limón. Cerramos nuestro papillot al horno, 15 minutos, que se ponga crocante la verdura y listo. Y tenemos una ensalada vegana, en este caso con una base de rúcula, vamos a preparar un queso de girasol. Uh, rápidamente. Queso de girasol, atentos. Exactamente, atentos, atentos. Queso de girasol, semillas de girasol, vamos a comprar, las vamos a activar de un día para el otro, se la dejan simplemente con agua y se le puede usar también... No saladas, las comunes. Las comunes, las comunes. Sí, sí, las dejamos con agua de un día para el otro y después esto lo enjuagamos y activamos de esta forma las semillas, digamos. Se hinchan un poquito. Se hinchan un poquito y largan el brote. Sí. Una vez que largan el brote, nosotros a esto lo vamos a poner con los lactobacilos. ¿Sabes lo que son los lactobacilos? Me suena. Bueno, es algo que está muy de onda ahora entre, digamos, la monada, la jipada, viste, acá de Río Ceballos, se están regalando todos los lactobacilos. Hongos. Son como un hongo que se guarda en la heladera, espora, que crece sola, que es como el hecho de... Tiene ahí también un folclore, ¿no? De cuidar a tu lactobacilo. Bueno, mamás. Unos cobarios. Vamos, vamos, muchachos. Aflójele al frasco. Unos cobarios. Pero bueno, sí, está bueno, está bueno. Unos cobarios. ¿Cómo? No, 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 aflójele al bófalos o al día. Mirá, pasá, mirá, pasá. No, no, no hables muy fuerte. Ahí están, mirá, están en un tupper. Sí, no, acá. Ahí pasó un muchacho de rasta, me está puteando. Me está puteando. Mirá, bueno, che, bueno. Muy bien. Por prejuicioso. Pará, los lactobacilos son para los que se butzan para algunos quesos. Sí, en realidad... ¿Para el roquefort, por ejemplo? Sí, también, exactamente. Son bacterias. Sí, me equivoco, decime. Son bacterias vivas, en este caso es también un hongo, que es una mezcla rara, lo que hace que forme parte de los fermentos probióticos, digamos, que son este tipo de dieta que hace cambiar la flora intestinal, que ya lo hemos citado en otras ocasiones, que los veganos ahora lo están adoptando mucho. Y, bueno, te cuento una experiencia rápida. Tuvimos el otro día la visita y la maravillosa y el honor de recibir, bueno, a una música maravillosa, una pianista, concertista muy, muy grosa. Ajá. Digamos, a un músico maravilloso que es Liliana Felipe, desde México, cordobesa, radicada allá. E hicimos una cena vegana para 320 personas, de los cuales el 89,9,9 mil por ciento eran... ¿Veganos? No. Carnívoros. Carnívoros netos. Mamíferos carnívoros. O sea, tenías que calmar la bestia de estos muchachos y muchachas con tacos veganos. Y distintas preparaciones que planteamos ese día. No me asusta. Fue una experiencia nueva para mí, nueva. Pero no me asusta, digo, como público. Pero no así menos motivadora, ¿no? Claro, claro. Fue maravilloso. Es un desafío. Ahí pudimos descubrir esto de utilizar, por ejemplo, los fermentos naturales y probióticos como base de la cocina vegana para... Hicimos queso de papa, que está muy bueno. Bueno, un queso con... Hervís la papa, lo ligás con una fécula de mandioca, le pones bastante condimento, jugo de limón y lo moldeás en la heladera y te queda un queso. Lo podés derretir arriba como una pizza. No, no, ¿sabes qué bueno? Hay un mundo bárbaro a través de los lactobacilos. Bueno, entonces tenemos esto, el kéfir, digamos, ¿no? El kéfir, que es el hongo principal que se está en este momento dando entre amigos, ¿no? Es un poco la forma. Y si no, hay algunas dietéticas acá que lo venden en Río Ceballos y en la zona de Sierras Chicas, seguramente. ¿De dónde es el kéfir? Porque me dijeron, hay que ir a los árabes a buscar el kéfir. Exactamente. El kéfir, sí, es de origen, digamos, sirio-libanes, de la cocina sirio-libanes. Al libanés, hay que ir al libanés a buscar el kéfir. Sí, exactamente. Bueno, ahí el kéfir... Gente que era vegana, yo no entendía nada. Exactamente, bueno. Este kéfir se usa para fermentar, para cortar y para poder, digamos, una vez que nosotros activamos este girasol, lo ponemos en remojo con el kéfir y después a esto nosotros lo vamos a colar, digamos, posterior a hervirlo, ¿no? Lo vamos a colar y esto mismo va a generar como un, digamos, una pectina natural. Que solidifica. Como un queso. Exactamente, y queda como un queso. Como el quesillo, digamos. Exactamente. Se empieza a estrujar, a estrujar, a estrujar, a estrujar, se le saca el líquido y va quedando como un queso. Exactamente. Entonces ya te tiramos ahí el queso de girasol, queso de papa, dos alternativas distintas para esta ensalada vegana, que la vamos a terminar, la vamos a terminar simplemente con nuestra rúcula lavada, también cortada grande, mismo procedimiento, aceite de oliva orgánico, un poquito de sal, ni un poquito de acheto balsámico, la vinagreta. O sea, humectamos bien y que se bañen todas las hojas de rúcula con esta vinagreta, planteamos la base, ponemos después los vegetales que están en el papillot, ¿no? En el horno, dorándose, terminando de juntar todos sus jugos, ya se han entibiado, para que quede lindo que agarramos, por ejemplo, viste cuando desocupás, no es lo ideal, ¿no? Y lo más higiénico, pero por ahí hay caños de PVC, que son redonditos y vos te haces cortar, qué sé yo, no sé, dos metros de caño en rodajitas y lo tenés bien lavado, todo solo para la cocina. Sí, de plástico. De plástico. Y con eso usás cinturas para moldear. Si vos tenés que hacer 20 ensaladas, tenés todo moldeadito al mismo tiempo, pero si no, si son 4 o 5 para tu casa, lo apretás bien con una cuchara y acá otro, otro, otro... Excelente, excelente. Otro tip para que te armes vos un utensillo propio en tu casa, un pisón. Agarrás una cuchara sopera común y la doblás, pobrecita, pero bueno, te va a quedar... Con la mirada la doblás. Con la mirada, sí, como el hombre nuclear. El mejor estilo. No, 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 no. Mentalismo, si no doblás a la cuchara y de repente, ¿cómo queda la cuchara? La dejás plana. Eso, más que mucho kéfir, mucho... Sí. Mucho de lo mucho. Si después de media hora estás empezando a doblar la cuchara con la mente, bueno, tenés que aflojar un poco. Bueno, aflójale al kéfir. Así que bueno. Dale, dale, dale. Entonces, si el kéfir ya tomó todo tu sistema cerebral, bueno, hacete una cuchara doblada que te va a servir de pisón para moldear. Entonces sacás tus vegetales, los moldeas todo y agarrás tu queso de papa que lo vas a tener ahí en la heladera todo, o el queso de girasol, y lo terminás arriba así, quedando altura a esta ensalada vegana de vegetales al rescoldo en un papillot con queso de papa o girasol, más nuestra rúcula de base y la vinagreta tradicional. ¿Cómo se termina esto? Bueno, semillitas doradas a la sartén por encima. Girasol, chía, lino, sésamo, así que bueno, ahí tenemos un aporte maravilloso de aceites esenciales que hacen falta y que suman a nuestra dieta cotidiana y le mandamos un abrazo grande a la nutricionista de Buena Vista Radio, que está escuchando Mariana Gómez, estuvo por Cocina de Culturas el otro día, así que bueno, ahí nos saludamos. Está bien, es un muy lindo encuentro cada vez que hablamos con ella porque también nos tira como cuidados, ¿no? Por supuesto, obviamente, podemos llegar a ser grandes enemigos y por momento una relación amor-odio, ¿no? Puedes llegar a ver ahí. Bueno, bueno. Porque uno se excede a veces en la batería grasa, los lípidos. Imagínate Joel Robullón cuando ella habla de equilibrar los lípidos, él se remueve en su tumba, digamos, tirando como un tipo zapateo afro-santiagueño. Yo también lo pienso. A veces cuando hablo con ella, digo, ¿qué estará diciendo Bruno en este momento? Bueno, pará, vamos a hacer una cosa, Bruno. Cerremos estos platos y vamos a seguir charlando para nuestro canal de YouTube. Por supuesto, por supuesto. Ya tenemos ahí nuestras tres recetitas y bueno, vamos a ir con esas tres, nos vamos a guardar la cuarta, la vamos a tirar el próximo miércoles. Así no lo hacemos tan tedioso. Pero te tiramos tres. Tiramos la de mezclun de hojas, tiramos la de penes rigati, pasta corta, digamos, y la de rúcula con los vegetales al rescoldo. Aquí, en la columna de Buena Vista Radio, de Bruno Glaudo. Y en el próximo vlog que te vamos a tirar anuncio. Tengo un anuncio. Buenísimo. ¿Cómo estoy? Ay, uy, ¿cómo estoy? ¿Te acordás de esa propaganda?